Bueno, Robert se conectará después vía Zoom, así que nada, yo voy a dar paso a Pablo Aparicio, que no sé si lo conocéis, pero yo fui alumna suya y hace unas barbaridades de guays con patrimonio construido, con patrimonio arqueológico, así que le doy a iniciar y te dejo esos 15 minuticos. Vale, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada, voy a ir rapidito, al menos al principio. Muchas gracias a Hispania Nostra por invitarme en representación también de 3D Store a Patrimonio y Tecnología, que es un poco la empresa en la que ahora desarrollamos todos los trabajos. Y bueno, yo vengo a hablaros un poco de todo lo que hacemos, que es un poco aplicable a muchos otros proyectos que podéis tener en mente y que, bueno, pues ayudan a comprender mejor, a estudiar, a documentar el patrimonio. Y en concreto, pues bueno, vamos a partir de uno de los últimos que hemos hecho, que se encuadra en torno al acueducto de Segovia y, vamos a ver, no sé cómo pasa esto. Vale, perfecto. Y bueno, todo comienza con los trabajos de conservación de la propia Virgen del Acueducto de Segovia, que fue levantada y colocada en esa hornacina en 1520 y que, bueno, pues dado que se encuentra al exterior, estaba sometida a todos los agentes climáticos, etcétera, y llegado un momento, pues se vio que existían las tecnologías adecuadas para replicarla, documentarla perfectamente. Entonces, nuestro equipo se encargó de hacer una documentación 3D submilimétrica, tanto arriba, que se montaron unos inmensos andamios y, de hecho, creo que tengo fotografía también del proceso. Aquí lo tenemos. Se montaron unos andamios inmensos que llegaban justo a la parte superior del acueducto y ahí tenéis a nuestro compañero Néstor documentando la propia Virgen, que posteriormente fue bajada con una grúa, documentada también abajo, restaurada y documentada después de la restauración, para tener efectivamente el proceso paso a paso de toda la documentación submilimétrica de la propia pieza. Y, por supuesto, fue replicada, como veis ahí, en 3D, impresa en 3D, a un tamaño mucho más grande que el de una persona porque es el tamaño real que tiene la propia pieza, es decir, a tamaño natural de la pieza. Y, en la actualidad, lo que podéis ver es una réplica en la parte superior hecha a partir de esta impresión 3D, por lo que ha sido un proceso totalmente nada invasivo. No se ha tocado en ningún momento la pieza, salvo durante la restauración, para así no poder someterle a algún problema a la hora de hacer, por ejemplo, un molde tradicional. Por lo tanto, las nuevas tecnologías ya están aquí en algo tan normal como es hacer la réplica de una pieza tan importante como esta y han mejorado mucho el proceso de réplica de piezas. Luego, por supuesto, este proyecto dio pie a otro más amplio y continuamos todavía ampliando mucho más el campo de trabajo y documentamos en 3D, con un escáner y también con documentación aérea con dron, el propio acueducto de Segovia. Está documentado al completo. Aquí solo veis una parte, porque, como sabéis, el acueducto continúa a través de las calles y tiene un trazado mucho más largo. Entonces, tenemos entero el acueducto de Segovia documentado, además con una precisión de unos 2 centímetros como mucho de error medio, que para un monumento inmensísimo como este es un error inapreciable. Y es una base perfecta para todo lo que venimos a hacer después, que es el estudio del propio bien, la reconstrucción virtual, realizar un audiovisual que ahora os mostraré, etc. Entonces, bueno, tenemos un montón de posibilidades. Y bueno, en nuestro proyecto, en 3D Estoa, combinamos un montonazo de habilidades y de profesionales, porque una de las cosas que poco a poco vamos aprendiendo, aunque tenemos que empezar siendo un poco hombres o mujeres orquesta, es que hay que delegar, que hay que empezar a contar con los que más saben de determinada cosa, empezar a contar con la gente que de verdad te va a aportar algo nuevo en determinado punto. Y entonces, pues por eso también nos constituimos en una empresa que nos dedicamos a esto. En ese punto os voy a intentar mostrar, ya que lo tengo aquí, una tecnología como es la de la realidad virtual, con unas gafas como son estas, que están al alcance de la mayoría de las personas, porque cuestan apenas unos 300 euros o así, y muestran una, o sea, tienen una calidad profesional que llega a unos niveles brutales. Entonces, cualquiera ya puede tener en su casa, igual que tenemos un teléfono móvil o una Playstation, puede tener la mayoría de las personas unas gafas de realidad virtual como estas, que les transporten también al patrimonio. Vale, entonces, para ello voy a ver si puedo en un momento, dejadme unos, un minutito, lo tengo preparado más o menos, lo que pasa es que la tecnología siempre traiciona en estos momentos. A ver si quiere, creo que sí. Bueno, pero voy a salir un momentín de la presentación y a ir al navegador. Vale, aquí estamos. A ver si me deja compartir lo que yo estoy viendo, porque claro, lo bueno es que podéis ver exactamente lo que yo estoy viendo. Vamos a ver si quiere arrancar. Sí, sí, no os preocupéis. Vamos a ver si no, pues probamos luego, después. Que esto... Sí, sí, macho, o sea... Joder, siempre pasa lo mismo. Bueno, da igual. Lo voy a dejar aquí momentáneamente y luego lo probamos en una segunda tanda después, a ver si hay suerte. Seguimos por aquí. Bien, como digo, nosotros además, una de las capacidades que tenemos es que somos un equipo de historiadores del arte, arqueólogos, historiadores, etcétera, etcétera. Hemos, por supuesto, formados en diseño gráfico, en topografía, en tecnología, pero tenemos la capacidad, en cierto modo, de hablar muy bien los distintos lenguajes. El lenguaje patrimonial, porque venimos de ahí, y el lenguaje de las tecnologías, porque hemos trabajado en la última década prácticamente ya con ellas día a día. Entonces, sabemos muy bien, en ese sentido, las necesidades, las posibilidades y las limitaciones que tiene el patrimonio y las tecnologías. Y eso es un poco también lo que queremos transmitir en la formación que impartimos desde nuestra plataforma de Coreformación. Y, bueno, en este caso, como veis, obviamente, en proyectos como este, que en este caso consistió, ya que estábamos trabajando con la Virgen del Acueducto, consistió en recrear cómo fue la Plaza del Azoguejo de Segovia en 1520, para así hacer un viaje al pasado que nos transportara al momento en el que la Virgen del Acueducto y la Estatua de San Sebastián, que se encontraba en el otro lado, en la otra ornacina, fueron subidos para consagrar un poco este monumento pagano, para cristianizarlo, en cierto modo. Y, bueno, esto también, además, nos permite ver que el acueducto de Segovia no solo es romano, que muchas veces nos quedamos con que es un acueducto romano y parece que se quedó ahí estancado. No, no, ha tenido muchas vidas y esta es otra de sus vidas y, por lo tanto, esto es algo inacabable. Podemos contar cualquier momento de la vida de un monumento que, obviamente, tiene una vida siempre muy dilatada. Vamos a... Para que veáis aquí, bueno, esto es un proceso de la reconstrucción virtual. Y, por supuesto, también realizamos la restauración virtual de estas esculturas, ¿vale? Porque estas esculturas también tuvieron una vida. Entonces, aquí podéis ver los distintos momentos de degradado de la policromía que tuvieron estas piezas y que, al bajarlas y restaurarlas, se ha detectado que efectivamente existía. Y esta es una recreación en base a los pigmentos hallados en la propia escultura. Y, incluso, hemos llegado a niveles más complejos como es intentar restaurar la talla de San Sebastián que, por su mera naturaleza de talla de madera, se conserva mucho peor. Entonces, esta es una restauración virtual que, por supuesto, no interviene para nada en el propio bien patrimonial que sería imposible restaurarlo hasta este punto, que es casi reconstruirlo desde cero. Y, en cambio, aquí podemos ver un poco una idea de cómo pudo ser. En el vídeo que ahora os voy a poner, que es un poco el vídeo que resume un poco todo este proyecto, veréis cómo hemos llegado también a utilizar tecnologías avanzadas de animación 3D como es el motion tracking, la captura de movimiento con trajes de captura de movimiento, como en el cine o en los videojuegos, porque, bueno, poco a poco toda esa tecnología que se encuentra en proyectos mucho más costosos y más amplios nos va llegando a nosotros y somos capaces de, como una pequeña esponja, de ser receptores y utilizarla por el bien del patrimonio. Y, por supuesto, tenemos una página web que la verdad es que estaría bien, no sé si me dejará ponerla, pero estaría bien que os la mostrara rápidamente, porque ya que tenemos aquí internet, se podrá, ¿no? Ah, vale, vale, un momentito. Sí, 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 ahora mismo le doy. Vale. Eh, a ver si me deja. Vale, perfecto. Vale, porque así lo hacemos interactivo del todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis esta página web que podéis todos acceder a zogejo1520.com. Podéis acceder, también está en inglés y en lenguaje fácil, algo muy importante para ser totalmente, hacerlo totalmente accesible a mucha gente que tiene problemas a lo mejor de lectura por cualquier razón. Y, bueno, pues es una página web totalmente interactiva. Ahora veremos este vídeo en el que nos cuenta un poco la historia de este, de este, de la plaza de la zogejo en 1520. Y luego tenemos esta reconstrucción virtual interactiva que nos permite ir pulsando en determinados puntos y viajando por ella misma, ¿vale? Y viendo un poco, pues, distintos elementos importantes de la plaza de la zogejo en 1520, ¿no? Yo lo voy moviendo simplemente haciendo scroll con el ratón. Lo bueno es esto, que es algo tan básico y tan sencillo que funciona muy bien con cualquier tipo de público, ¿no? Siempre haciendo scroll, no voy a pulsar a todos los botoncitos, ¿vale? Y, bueno, seguimos bajando y ahora tenemos la posibilidad de restaurar las esculturas de forma virtual, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la escultura de la Virgen, que la podemos mover de forma interactiva como queramos. Luego os pondré unos códigos QR para que vosotros mismos también podáis, si queréis, desde vuestro móvil hacerlo. Y podemos pulsar en las distintas épocas para ver cuál sería el estado de la escultura en cada uno de los momentos. Tanto en 2020, que es tal y como la hemos documentado, como si vamos hacia atrás en el tiempo, 2019, es decir, antes de la restauración. 1700, ya con la policromía prácticamente perdida y 1520 recién subida a la parte superior. Y lo mismo con el San Sebastián, ¿vale? Mira, aquí mismo tenéis los códigos QR, no sé si llegaréis a captarlos, pero estos, sobre todo, si contáis con iPhone, con iOS, van a funcionar bastante bien para que podáis posicionar con realidad aumentada la pieza sobre el suelo y de ese modo podréis restaurar vosotros mismos la pieza delante de vosotros, que veréis delante de vosotros, ¿vale? Es verdad que estamos trabajando también en que la integración sea completa con Android y debería funcionar con el mismo código QR próximamente. Y bueno, seguimos avanzando. Seguimos avanzando y como veis es totalmente interactiva. Cuenta un poco el proceso. Y finalmente tenemos la animación que si queréis voy a pasar a poner. Padre, ¿de verdad hablábamos de un ir ahí arriba? El acueducto de Segovia es una de las obras de ingeniería romana más impresionantes de Hispania. Padre, ¿de verdad me la van a subir ahí arriba? Tan alto se puede. Construido hace casi dos mil años, ha sido siempre fuente de vida para la ciudad. Pero su historia va mucho más allá que la de sus constructores. Por estos mismos días, en 21 de marzo de 1520, un devoto ciudadano nuestro, nombrado Antonio de la Jardina, ensayador de la Casa de la Moneda, puso a su costa la imagen de Nuestra Señora en el nicho de la puente que mira el mediodía y la de San Sebastián en el que mira el norte. Pero padre, ¿la puente siempre ha estado ahí? ¿Quién la construyó? La puente seca era como se conocía al acueducto en aquella época, tal vez por no pasar agua bajo sus arcos. Según los eruditos del momento, había sido construida no por los romanos, sino por Hércules, fundador mítico de la ciudad. Aún así, la tradición popular tenía otras ideas. Su agua daba vida a Segovia. Para asegurarse de que siguiera siendo así, el acueducto debía recibir sacra protección. La que hoy conocemos como Plaza del Azoguejo era en aquel momento una calle angosta y bulliciosa. Su mercado era un enclave fundamental. ¿Qué mejor lugar que aquel para demostrar devoción popular? Ahora, gracias a una investigación basada en la documentación existente, podemos ver por primera vez en 500 años los colores de las estatuas, volviendo a resurgir virtualmente, tal y como los vieron en aquel momento. Las nuevas estatuas estaban destinadas a proteger el acueducto y con él a la ciudad y a todos los segovianos desde las alturas. Pero los siglos pasaron, y aunque la devoción se mantuvo, el tiempo implacable hizo mella en las estatuas. Los gélidos inviernos y los calurosos veranos provocaron que ambas comenzaran su inexorable proceso de deterioro. La imagen de piedra de la Virgen perdió casi todo su color, lavado año tras año por la lluvia. San Sebastián, por su parte, vio pasar los días ennegrecido, mutilado e incluso incendiado por el impacto de los fuegos artificiales de las fiestas populares. Pronto, los propios segovianos se olvidarían de él, y empezarían a ver en su lugar la figura del diablo, verdadero constructor del acueducto, según la conocida tradición popular. Pero la historia siempre nos alcanza y nos hace protagonistas de ella. Gracias a la tecnología, tenemos una nueva ocasión de proteger el acueducto y sus estatuas. En 2019, se restauró la imagen de la Virgen, y se sustituyó en lo más alto del acueducto por una réplica creada a partir de la virtualización e impresión 3D del más alto detalle. También se generó la documentación 3D de la maltrecha talla de madera de San Sebastián, preservada en el Museo de Segovia desde los años 70. Los secretos que guardan los escritos en los archivos y las imágenes que otros dejaron del pasado, hacen que podamos imaginar cómo sería la Segovia de comienzos del siglo XVI. La tecnología, la investigación y un punto de imaginación nos permiten abrir una ventana a aquel 21 de marzo de 1520. La estatua de la Virgen y el Santo protegerán el acueducto desde la escritura. La estatua de la Virgen y el Santo protegerán el acueducto desde el siglo XVI. La estatua de la Virgen y el Santo protegerán el acueducto desde el siglo XVI. Bueno, como veis podéis visitar vosotros mismos la página web y nada, simplemente ya está, ya acabo que me he pasado bastante tiempo. Habéis visto un poco el guiño ese de, y dentro de 500 años cuidarán de la Virgen, que dice como este niño al final del vídeo, justamente entronca muy bien con esta idea también de Hispania Nostra, de cuidar del patrimonio no solo en el presente, sino también pensar en cómo vamos a cuidar en el futuro y cómo van a cuidar en el futuro los que nos siguen. No sé si puedo un momentín, porque creo que ya funciona esto, perfecto, creo que ya funciona. No lo veis todavía, pero voy a hacer que lo veáis en un momentín. Es una pasada, yo ya lo vi antes y me hace la pena. Sí, puede ser. A ver si me quiere dejar, porque esto, macho, a ver, en principio tendría que ir, ¿vale? Voy a ver si actualizo esto. Vamos, en principio, mira, ya está, ya está por aquí. ¿Vale? Entonces, simplemente para que veáis un poco esto, ¿no? Yo me puedo mover por todo este límite, en principio, si he hecho bien el límite no me voy a caer, aunque no vea lo que hay alrededor de mí. Y sobre todo lo que quería mostraros es cómo yo ahora mismo, así, además veis que ya detecta perfectamente las manos y yo en el mundo virtual me puedo mover, me salen estos cuadrados, porque como estoy muy cerca del borde, si me acerco mucho al borde me lo dice, para que no me caiga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedo irme a la iglesia de la Veracruz y yo ya la tengo aquí. Voy a coger el mando, ¿vale? Porque esto sí que me necesita o me viene mejor si tengo el mando. Pero como veis, yo ahora mismo estoy delante de la iglesia de la Veracruz tal y como si estuviera allí. O sea, claro, para vosotros es un poco complicado entender lo que se siente. Ahora mismo por COVID no lo podéis ir probando, pero probablemente en otras ocasiones sí. Pero yo puedo irme moviendo alrededor de la iglesia, poniéndome donde yo quiera, para verlo con más o menos detalle y los modelos, este es un modelo que hicimos nosotros hace tiempo y que ya tiene un montón de años y obviamente ahora incluso se puede sacar a mayor resolución todavía, ¿no? Además, podemos también, a ver si me deja, vale, sí, podemos también, como veis, yo me lo reduzco al tamaño que yo quiera por si quiero, por ejemplo, a lo mejor, pues bueno, examinar las cubiertas o ver lo que yo quiera en directo. O sea, yo ahora mismo tengo aquí la maqueta de la Veracruz y la puedo observar por cualquier lado sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, esto es un poco para que os hagáis un poco a la idea. Ahora me vengo a tamaño humano real más o menos. A ver si me deja, ahora tendría que subir ahí arriba, ¿no? Pero bueno, es para que os hagáis un poquito a la idea de lo que se puede conseguir con la realidad virtual. Y ya veis, esto, salvo el problemita este que hemos tenido antes, esto lo logro en dos minutos con un dispositivo que cuesta relativamente poco y que nos hace viajar a un lugar de forma muy, muy real, porque yo siento como si estuviera allí y a un coste muy económico. Imaginad lo que esto tiene, las posibilidades que tiene esto para con, pues yo que sé, gente que no puede moverse, gente que vive en otro lugar y no tiene medios para desplazarse a determinado sitio, incluso para investigadores. O sea, que bueno, esta es una tecnología que como veis está en nuestra mano y este modelo, por cierto, está abierto, así como otros cientos de modelos patrimoniales y esto es de la plataforma Sketchfab, que muchos conoceréis y que se pueden ver en realidad virtual como yo lo he visto ahora mismo. O sea, que bueno, es simplemente un ejemplo para que veáis que las herramientas tecnológicas están ya al alcance de nuestra mano, ¿no? El Black Mirror ya ha llegado, ¿no? No sé dónde está. Pues, muchas gracias, Pablo. Voy a dar paso a la siguiente persona que es Robert, que es de Castellón Arqueológico y que lo tenemos vía Zoom. Así que si pueden compartir la pantalla, imagino, ahí está. No sé si se va a dar la mía. Sí, pues os voy a poner el código QR que podéis descargaros el... ¿Cuál era? ¿Este? Podéis descargaros este mismo archivo en PDF que es interactivo. No sé si lo veis bien, yo creo. Bueno, os lo dejo ahí puesto. Y podéis ir bicheando. Es un PDF completamente interactivo que te va llevando a las diferentes direcciones web. Así que, hola Robert, no sé si me ves, me escuchas. No te oímos. Un segundo. ¿Puedes hablar? No. ¿Enciende el micro? Ahora, a ver qué tal. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perfecto. Hola, Robert. Buenas tardes a todos. Tienes 15 minutitos, ¿vale? Vale, de acuerdo. Perfecto. Vale, mi nombre es Robert Muñoz, soy documentalista gráfico y presido ADID 4D, que es el responsable de esta página que se llama Castellón Arqueológico. En principio ha sido financiada por la Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana. Y bueno, aparte ADID 4D también ha incorporado nuevas tecnologías que inicialmente no estaban previstas para este evento. Voy a compartir la pantalla y pasamos ya en materia. Yo os enseño la página, que es esta. ¿Vale? Recorre 21 yacimientos de la provincia de Castellón. Está en tres idiomas, que aquí arriba a la derecha, en este desplegable, lo podéis ver. Y recorre también cuatro itinerarios, ¿no? Que están divididos, o divide la provincia de Castellón. Si seguimos bajando, pues entramos, por ejemplo, a Sports, que es el yacimiento que más completo tenemos, la moleta de Esfrares. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Hola? ¿Hola? Sí, estáis viendo la pantalla. No, no la estamos viendo. No. No, me estoy metiendo yo por si acaso, porque como ya la he bicheado, para ir enseñándoselo, pero no la estamos viendo. Compartir pantalla, compartir. A ver. Antes sí han compartido pantalla a otras personas. ¿Y ahora? No. Está compartiendo pantalla. No, porque esta es la mía. No, de momento no. Pues a mí sí que me pone aquí que estoy compartiendo pantalla. Vamos a zoom otra vez. Ahora. ¿Ahora? Sí. Vale. Vamos a la página. Vuelvo atrás. ¿Vale? Que en principio de la página, aquí a la derecha, pues tenemos tres idiomas, ¿no? En español, en valenciano y en inglés. Entonces, se divide en cuatro itinerarios de la provincia de Castellón, que los estáis viendo ahí a la derecha y también tiene noticias, mapa general, museo. Para que veáis así, un poco a bote pronto, cómo están distribuidos los elementos arqueológicos, son estos, que a través del mapa que hemos sacado desde aquí lo podéis obtener. O, otra forma de entrar también, es a través de los cuatro itinerarios que se dividen. Vamos al de la moleta de Esfrares, que es el que más desarrollado está. En principio, pues hay una explicación aquí para todos los públicos, ¿no? Otra de las pestañas son los hallazgos, que os recorre los hallazgos principales de cada yacimiento con una pequeña ficha técnica. Tenemos otra pestaña que es un vídeo, que si queréis luego podéis entrar. La documentación arqueológica, esto es interesante porque también actúa como repositorio de todo lo que hay de cada yacimiento escrito, ¿no? Documentación científico-técnica arqueológica. Aquí en la parte de arriba también tendríamos las edades, ¿no?, que comprenden el yacimiento. Si le clicamos a cada una, pues tendríamos una breve explicación de qué se trata. La edad del bronce, la edad del hierro, etcétera. Y finalmente, pues hay un pequeño glosario, ¿no?, que para el público menos entendido, pues pueda saber cuáles son ciertas palabras, ¿no? Tenemos la parte de geomática también, que es interesante a nivel científico-técnico. Yo la tengo por aquí abierta ya, que si le clicamos ahí deberíamos de ir. Esta no es... Esto es una nube de puntos densa, está hospedada en Pointbox, a la cual tiene unas herramientas bastante accesibles y fáciles de utilizar, de donde podemos sacar medidas... coordenadas, coordenadas, aquí también hay un pequeño mapa que podemos ver en el sacerdite justo lo que estamos haciendo, o donde se ubica, ¿no?, en el mundo. Está con coordenadas absolutas. O, por ejemplo, también podemos sacar secciones. Me he cogido la sección. Aquí está. Vale, ahora sí. Aquí nos aparece la sección que acabamos de trazar y desde aquí también podríamos obtener coordenadas, ¿no? Esta es una parte, pues, más dedicada a un público, pues eso, científico-técnico. Aquí en la parte superior tenemos la ruta, que podríamos llegar al yacimiento mencionado. Y, finalmente, pues, lo que es el modelo 3D. Aquí tenemos un par de mapas, ¿vale? El primero nos contextualiza un poco más allá de la documentación que hicimos, donde se ubica la boleta del FRADES y sus alrededores. Tiene la visita guiada, que vosotros desde aquí abajo también podéis hacerla. Estos son todo, lo que veáis, los links que veáis en azul son hipervínculos, que os llevaría, pues, a cada sitio, ¿no? Principalmente a la página para darnos más información. Y más abajo ya tenemos la moleta de FRADES, el yacimiento que estamos visitando. Pues, con una visita virtual guiada, ¿no? También es completamente interactiva. A ver, maximizamos. Vale, ya lo tenemos. Y, de nuevo, está alojada en Sketchfab y tiene otros controles que desde aquí abajo, pues, podríamos acceder a cada uno de los puntos de interés del yacimiento. No sé si estoy pasando muy deprisa. Aquí hemos empleado fotogrametría aérea y terrestre. La superficie, creo que, era de unos 300.000 metros cuadrados. Y, bueno, finalmente... Ah, bueno, aquí hay una reconstrucción que hicieron. Aquí también tenemos una lápida que está alojada en Morella, que es en la que da el nombre a Lésera, ¿no?, como ciudad romana. Y, a ver, vale, otra parte interesante que considero del proyecto es la preservación digital geomática de todo el trabajo que hemos realizado, ¿no? Es de, en esta última pestaña, iríamos y le clicamos aquí a un enlace que nos conecta con Zenodo. Zenodo es un repositorio europeo que está fundado por el CERN. Y aquí tendríamos, pues, ya en Creative Commons 4.0, para que la gente se pudiera descargar, pues, desde el vídeo que hemos realizado a las fichas interactivas, a, bueno, todo lo que es un ortofotomapa, un mapa digital de elevación, la impresión en 3D. Y aquí estuvimos trabajando también, a ver si podéis escanearos este código QR. Porque nos lleva a una ficha también interactiva y accesible. Desarrollamos también unas maquetas táctiles que, pues, están hechas para invidentes, ¿no? Aquí iríamos a la ficha y dijéramos que es lo mismo que os he enseñado, pero en una ficha muy práctica y accesible, donde a través de esta botonería podíais acceder a todo lo que acabáis de ver. Ahí está, no sé qué le pasa. Como os he dicho, pues, la página recorre 21 yacimientos de la provincia de Castellón y, bueno, pues, están desarrolladas casi todas a este nivel. El próximo año esperamos incorporar más elementos, ¿no?, de la provincia, e incorporarlas en la página. No sé si ha sido muy breve, si queréis que os cuente algo más. Nada, perfecto, porque ya estamos a nueve minutos y como vamos con retraso, está perfecto. Pero, vamos, he dejado todo el rato el código QR en la pantalla para que la gente se lo haya podido descargar. Yo he estado bicheando, bueno, ya lo había bicheado toda la página. Y, nada, muchísimas gracias, Robert. Y muchísimas gracias, Pablo. ¡Gracias!